Por la que te ofrezco Por lo que haces Por fuera de la casa Puta gana de los cojones No te voy a dejar salir Te voy a dejar salir Guau No te voy a dejar salir Jajaja Jajajaja Jajaja ¡Aaaaaaaaaaaaa! Me encanta saltar, coño. En toda su cara. ¿En serio? ¡Aaah! ¡Me mataste, puta! Buenísimo. ¡Ya está! ¡Li Navidad! ¡Yup! ¿Ves? ¡No! ¡No! ¡Que no hay nada! ¡No! ¡Que no hay nada! La carga se ha detenido. Tenemos que ponerle el macho a otra vez. ¡Hay un puta!